A la ceremonia asistieron la Ceremia de Desarrollo Social, Mariela Basualto, la Ceremia de Justicia, Lorena de Ferrari, y el Ceremia de Gobierno, Luis Itzioca. En representación de la Municipalidad de Quique, asistió el jefe del Departamento de Educación de la Cormudesi, Hugo Alegría, entre otras autoridades. El acto se inició con la interpretación del libro nacional, mediante el lenguaje de señas. Acto seguido, el director del Centro de Capacitación Laboral, el profesor Gabriel Peña, emite un discurso en el cual agradeció el trabajo de los profesionales y técnicos que elaboran en el plantel y abogó por una mayor inclusión social para las personas discapacitadas. La verdad que el mensaje a la comunidad es de mayor inclusión, es de mayor inclusión, es darle una mirada más receptiva a la gente que está en condición de discapacidad, porque solo así, la verdad que hay avances y avances sustantivos en los últimos tiempos, pero lo que falta es esa mirada de mirar de igual a igual. Son personas que tienen alguna discapacidad, pero esencialmente personas y tal cual como cualquier otra. Debieran de tener las mismas condiciones para acceder al mundo laboral, al mundo social y ojalá pudiésemos o se pudiesen implementar políticas públicas que ayudasen a aquello. Luego, la Cerebría de Desarrollo Social, Mariana Basualto, también hizo uso de la palabra para señalar la importancia de que el concepto de inclusión esté internalizado en cada persona, a fin de evitar la discriminación de las personas discapacitadas en todos los ámbitos, ya sea laboral, educativo o social. Minutos después, también emitió un discurso la directora regional del Servicio Nacional para la Discapacidad, Cenadis, Nelida Díaz, quien hizo alusión a la necesidad de que en el ámbito laboral también se promueva la inclusión de personas discapacitadas. Posteriormente, se procedió a la presentación de distintos números artísticos que estuvieron a cargo de los alumnos del Centro de Capacitación Laboral y de un grupo de niños del Colegio Cronos School que pertenecen al grupo de integración del plantel y quienes interpretaron una canción, también en el lenguaje de señas. También se presentó el taller de folclor del plantel para ofrecer a los invitados un esquema rítmico basado en la canción popular Si Somos Americanos, del compositor, folclorista y profesor chileno, Rolando Larcón. La presentación fue seguida con entusiasmo por las autoridades y público presente. Luego se procedió a la entrega de una distinción especial para la bibliotecaria y fundadora de quien, en Iquique, fue la Unión Nacional de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Mental, un padre, doña Aura Peña, quien recibió el homenaje de los alumnos del Centro, de los profesores, de las autoridades y de sus familiares que se dieron cita en este evento. Visiblemente emocionada, la señora Aura agradeció el gesto de la comunidad educativa del Centro de Capacitación Laboral e hizo un llamado a las empresas y a las autoridades locales a incluir en sus equipos de trabajadores a más personas discapacitadas. En realidad, un poco emocionada estoy, pero fueron muchos, fueron muchas las caras, fueron muchas las penas que sufrimos cuando recién se formó un padre. Todo el mundo miraba con ojos raros a los discapacitados y yo dije, no, esto no tiene que ser así. Fueron muchos los que apoyaron la causa y ahora estamos siempre gateando, gateando, pero no importa, porque vamos a seguir luchando por ello. Antes de concluir el evento, los vinitos de la señora Aura, justo al profesional de la Cine de Desarrollo Social Sacha Fuentealba, ofrecieron un tema musical a la galardonada, quien luego de agradecer el gesto procedió a posar para los fotógrafos y los medios de comunicación en compañía de su familia y de sus excompañeros de trabajo. Gracias por ver el video.